Y le digo esto, y le hago este cuento, porque cuando estamos unidos, durante esa guerra civil pasó la resolución 1514, no, sí, la resolución es una resolución que decía que todos los esclavos que estaban fuera de la prisión serían libres, pero que los que estaban presos continuarían en la prisión. Y una sencilla razón había detrás de esa movilidad, que era que los esclavos que estaban presos eran, o se usaban para, como venta, o para trabajos sucios, para trabajos, y la cárcel o los carceleros ganaban dinero usando, usando los esclavos. Y todavía, y todavía hoy día, esa resolución, o esa misma expresión, continúa. Así que, muchos de nosotros decían, hasta yo, hasta ya que salí de la prisión, que las prisiones cambian muy poco, que deshumanizan, que nos hacen daño, y que no importa lo bueno que sea el preso, llegan a la cantidad y es captivo. La prisión de su marisa, el, por ejemplo, el Sistema Federal de Prisiones, dice que es prohibido, es prohibido a candidato a preso, que está supuesto a rehabilitarlo. Y en 36 años de prisión, subieron un poco los presos que yo me salí, rehabilitado. La mayoría de ellos, casi siempre regresan a la prisión, porque ya lo único que saben, es esa vida de estar preso. Así que, cuando, cuando, oigan algo que algún prisionero político, y nosotros todavía tenemos dos mujeres, encanceladas, tenemos a Lina Roos, y a Nabelet Montes, cada vez que ustedes soñen, cada vez que ustedes soñen, es otro nombre, recuérdenla, y si pueden, si pueden, apóyennan, porque, definitivamente, no debe, no debe estar en una prisión. Bueno, muchas gracias, con mucho amor los veo, y piensen siempre, piensen siempre, que Puerto Rico, Puerto Rico, definitivamente, será, algún día, una patria, libre, y soberana. ¡Viva Puerto Rico, 色 going the same! Viva Puerto Rico, ¡Viva Puerto Rico, literal, garantizado, viva Puerto Rico, vital, y respcendo, para Puerto Rico, bicicledo, para Puerto Rico, viva Puerto Rico, insu permanece, para Puerto Rico, parks, spiro de tiene un nombre, Interpretencia para Puerto Rico, interpretencia para Puerto Rico, interpretencia para Puerto Rico. Ana Belén Montella, ira del padre puertorriqueño, nació en una base militar en Alemania. Ana Belén Montella, voluntariamente decidió colaborar con Cuba para pasar informaciones para que Cuba a evitar actos de terrorismo. Y cuando tuvo ante un juez, le dijo que atendió más razones de su corazón que razones de derecho. Es decir, ella, por amor a la humanidad, por admiración y respeto a ese gran pueblo que es Cuba, puso en riesgo su vida, su libertad y a cara de su familia, de manera voluntaria. Porque puso más atención a su corazón, al sentido de justicia, a la novedad de su alma, que al propio derecho. Porque ella sabía que se exponía, porque era una de las más brillantes de la lista de la CIA en aquel momento. Y lo dio todo. Y hoy ya tiene cerca de 17 años de impresión. Bueno, con nosotros la poeta Chiqui Vicioso, para hablar, Carolina Lebrón, vida y ejemplo. Chiqui era presidenta del comité de amistad, Dominico Morico. Buenas noches. Me pasé la tarde tratando de convertir la bandera puertorriqueña en un jardín y evidentemente fracasé, se me va a la tarde. Pero aquí están las flores que están los pétalos y son las flores que queríamos ofrecerle a Oscar cuando llegara. Pienso que cuando Jeff Blum cance el viaje durante dos días, tenía la misma intención que tuvieron, que tuvo el FBI, cuando me estuvieron a buscar en Panamá por 18 horas, camino a dormir y a donde se iban a realizar actividades como esta. Para honrar a este símbolo, a esta bandera de la resistencia puertorriqueña, de la lucha por la independencia de Puerto Rico y la verdadera independencia de todos nuestros países. Y yo me preguntaba, Dios mío, ¿pero qué clase de invento en este comité de barro? Porque un hombre, un solo hombre, un símbolo como es Oscar López, puede provocar este tipo de represalias una y otra vez. La próxima vez hay que invitar a trabajar por tres días, sencillamente a descansar, a la playa, a analizar los eventos después, para cuando entidades que lleguen, no nos echen o no nos intenten arruinar el programa. Yo quiero agradecer a la Academia de Ciencias por enfrentar con este espacio, por colaborar, porque ellos tenían un programa muy complicado, pero por Oscar y por la independencia de Puerto Rico a militares del espacio y esta congregación de todos y todas los y las que creemos en la independencia de Puerto Rico. En este mismo local pusimos a circular el primer libro de Lolita López, que se llamó El Grito Primoroso. Estuvimos Ángela Hernández y yo presentando el poemario y la verdad es que no teníamos palabras para, estábamos conmocionados, porque la imagen que teníamos era de esta muchacha flaca, esta costurera, pobrera, que horrorizada por la matanza, la masacre de Ponce. Entonces, se puso a la orden del Partido Nacionalista y no dudó en otemperar al peligro de Don Pedro André y su campo, cuando dijo, hay que atacar el Congreso, hay que atacar el Estado, hay que hacer deber a la humanidad que Puerto Rico es una nación invadida, abusada cotidianamente por los Estados Unidos. Dice Lolita, tuve el honor de dividir el acto contra el Congreso de los Estados Unidos, que el primero de marzo de 1954, cuando nosotros demandamos la libertad para Puerto Rico y le manifestamos al mundo que nosotros somos una nación invadida, ocupada y abusada por los Estados Unidos de Norteamérica. Me siento muy orgullosa de haber actuado ese día, de haber contestado el llamado de la patria. Ese orgullo de los índices, la determinación de esos elementos, para mí, de lo que es, de lo que son los independentistas puertorriqueños. ¿Qué diferencia con la política tradicional de este país? ¿Cuánta dignidad, cuánta sobriedad, cuánta humildad y cuánta valentía? Nada de lo que estamos acostumbrados a ver y escuchar en este viaje del ego, en esta soberbia, en esta presidencia que predomina en el ámbito político tradicional nacional. Y dice Lolita, adelante con valor, con sacrificio, a liberar a este pueblo, a unirse, a reunirse y a organizarse para ser libres. No para mandar a dos o tres a la cárcel por veinticinco años y a otros más. Suena como depresio, ¿no suena? Y sí, y seguir con la misma cosa de siempre. Ahora es definitivo. Ahora tienen que pensar, tenemos que pensar cómo van a actuar. Ahora, definitivamente, nosotros tenemos que liberar a Puerto Rico. Ahora hay que saber cómo se va a hacer. Y Lolita añade algo que es muy importante. Dice ella, la heroicidad, contrario a lo que se nos quiere hacer ver, no tiene por obligación una vocación traiga. Está determinada por el principio de la esperanza. Y los medios más adecuados para ello son aquellos que nos posibilitan aquella transformación ética de nuestras circunstancias que nos permita plaspasar el presente o propioso hasta el porvenir soñado. Lolita era, como todos y todas sabemos, poeta, que esa visión de patria es que es poética, porque hay que ser poeta para creer en la patria en circunstancias como esta. Y todos y todas ustedes son poetas, aunque no lo crean. Porque ser poeta es tener esa visión, aferrarse a ese futuro imaginado, creer en ese futuro imaginado. Dice ella, viva la nación. Canten todos, aleluyas, que la patria está en primicias, sus dolores, sus bendigñas, frutos son de la nación. Aleluya, los machetes, relumbrantes, son primor. Manuel Rojas Acevedo, con Mariana y con de Diego, Betances, Alvizu, Griselio, todos marchan felicísimos a la batalla. Palante, vaya, escuadrón, ya mi nación es dichosa. ¡Oh, qué luz y resplandor de Borinquen renacida! Libre, soberana, límpida, en la llama de su amor. Los árboles gritan felices, río piedras, levanta su cisne. Venimos ardiendo las hembras, compasión, compasión, compasión. Y este es otro poema, donde dice, ¡Oh, qué grito y qué vuelo de lucero me ayuda! Este grito es potente, como el sol y la chispa que brota palpitante de la luz que me anima. Mírame en alto vuelo de gracia trascendida. En una luz de estrella y pueblo entremecido, entre su vuelo viven mis alas encendidas por la potente llama que en su fuego palpita. Es un grito del cielo que solloza de mí misma. Es el grito del pueblo de mi patria cautiva. Y este grito fue un poema de Llorita. Al chelevar, precisamente, porque están aquí, las hermanas y los hermanos de Cuba. Es el país que no se rinde y que no se va a hacer. ¡Gracias! 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 Oscar, el 11 de noviembre de 2015, te escribí lo siguiente. Oscar de piedra, no sé Oscar por qué te siento de piedra, tan malo tú en esa frágil figura, y sin embargo, tantos embates no doblan tu espíritu. ¿De qué estás hecho, Oscar? No sé, pero eres duro como el viento, quizás resiste las tempestades cercastulares, y nada te dobla ni te aprisiona. Eres tan libre y tan tú, Oscar, que no te ahorra la mazmorra. ¿De qué carajo te alimentas para tanta fortaleza? ¿Por qué eres tan libre en un cuadrante tan chico? ¿Por qué sonríes tú, si a veces no distingues la noche? ¿Por qué tu alegría, si a veces el sol no puedes ver? No lo sé, Oscar, ¿cómo entenderte? ¿Acaso eres la piedra de la patria? ¿O te alimentas del pan patria? ¿Acaso sonríes la alegría de todo morirme? Oscar, no lo sé, pero pienso que tú eres Puerto Rico y mi hermano maribeño. Te abrazo. Oscar, no estás solo. Contigo, Pedro Alviso y Lolita, Blanca y Carmen. A tu lado, Oscar, están Dirce, Atanán y Filiberto, Norberto y Aniberto. ¡Todo Puerto Rico! El presidente de la Academia de Ciencias tiene una breve palabra con Oscar.